Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video En el video de hoy vamos a instalar los rines al Mitsubishi Vamos Ahí está el Mitsubishi, no se ve mucho pero vamos a Autoshop Llegamos a Autoshop Miren este Porsche, que está aquí, están arreglando Miren, ya están modificando más el Datsun Miren Qué hermosa Pero vamos a quitarle las llantas al Mitsubishi Pues ya se los quitamos Ahí están y los que va a llevar Los que va a llevar son estos, miren Qué hermosura, aparte son blancos Pero vamos a ponérselos ya Ya quedó pero Desde atrás ya le había detallado esto Las manijas Ay no se ve bien Las calaveras y el embrión Vamos a bajarlo Pues vamos a rodarlo Pues así quedó, ahí están los otros Pues hasta aquí con este video Bueno nos vemos en la próxima Bye